Esta es una muestra que es un homenaje a José Luis Cabezas que le hace Radio Nacional. Radio Nacional tiene 50 emisoras en todo el país y en este mismo momento se está exponiendo esta misma obra en las 50 emisoras de todo el país de Radio Nacional. Lo que vemos acá es una muestra del trabajo cotidiano de José Luis Cabezas. Entonces la idea de este homenaje es mostrar el trabajo que hacía José Luis entre los que podemos encontrar esta famosa foto que es probablemente la que le haya costado la vida. La verdad que como periodista es un honor poder hacer este homenaje que tampoco lo podríamos haber hecho sin la ayuda de muchísima gente. Y si me dejas un minuto quiero agradecerle a varias personas. Por ejemplo Javi Corbalán estuvo colaborando porque él es un fotógrafo, reportero gráfico de la provincia que aglutina a un grupo de compañeros suyos que todos los años le rinden homenaje a José Luis Cabezas. Y de hecho la idea es que cuando termine esta obra Javi y su gente puedan contar con estas imágenes para hacer muestras itinerantes en escuelas o en asociaciones o en municipalidades o en donde lo llamen. Para contar un poquito quién era José Luis Cabezas, reivindicar un poco su trabajo y contarle a los más chicos que en estos tiempos que vivimos hay gente que da la vida, sigue dando la vida para contar la verdad. Entonces la verdad que es un tremendo orgullo haberlo hecho esto desde Radio Nacional pero con la ayuda de un montón de gente, Javi y también por ejemplo la gente del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, Mariano Vejero. Y por supuesto la directora del Museo de Arte Contemporáneo que es Claudia Alamas a quien le agradezco muchísimo porque puso a disposición una sala que es un lujo para esta exposición. Y sin la ayuda de todos ellos no tendríamos hoy, que se cumplen 20 años, esta muestra acá en el centro de Salta frente a la Plaza 9 de Julio. Así que muy contentos.